Hola, muy buenas tardes a todos y todas nuevamente acá desde la Corporación Cultural de la Reina ¿Para qué? Para nuevamente iniciar un nuevo encuentro de prácticas de Mindfulness para el bienestar Y hoy día vamos a tocar un tema bien interesante y que de verdad yo creo que todos los hemos sentido echado de menos también Y tiene que ver con este proceso que hemos tenido que estar en casa, cambiar nuestros hábitos de caminata, de salidas Y el cuerpo hoy día a lo mejor aparece algo más cansado de lo habitual Y quizás sin hacer muchos esfuerzos uno empieza a cuestionar ¿Qué le pasará a mi cuerpo que está cansado? Entonces el encuentro de hoy es reconocer nuestros recursos corporales para aflojar este cuerpo Entonces esto es como que se te venga la imagen, esa marioneta que siempre estamos controlando con nuestros manillos y nuestros dedos Y luego al descanso una vez que sale de este escenario esta marioneta hace un relajo completo y va cayendo, cayendo, cayendo totalmente su cuerpo Pues bien, esa es la invitación, la hace Bernadita Fernández, asistente social, terapeuta e instructora de Mindfulness Entonces como el tiempo igual sigue bueno pero acuérdense que ya requerimos mantitas Vamos a apoyarnos, traemos una vez más nuestra caja Y en nuestra caja vamos a apoyarnos de dos cositas Una, el cuaderno, que es muy importante este book, cuaderno, notas, incluso papelito En Chile somos re buenos para anotar todo en papelito Si te sale bien anotar en papelito solamente trata de tenerlas en una cajita o ir guardando El book, el cuaderno, nos sirve para ir anotando y desarrollando esta experiencia de Mindfulness Acuérdense que Mindfulness es estar en el momento presente de manera intencionada, deliberadamente, consciente y sin juzgar Hay que ser amables con uno y en ese aspecto es lo que hoy día vamos a trabajar Nos acompaña también este librito que es muy práctico Que es el pequeño libro de Mindfulness que ya lo hemos tenido Y en esta oportunidad vamos a trabajar con esta figura No sé si ahí, eso, ahí se puede ver Y es la figura de la estrella de mar Que tiene estos cinco brazos Y también, como siempre, nuestras campanitas Que las campanitas son la guía Lo que nos da el inicio O lo que nos da la pauta Lo que nos permite Elevarnos Vibrar Que hoy día necesitamos la vibración Y quisiera partir con un pensamiento de Thomas Alva Edison Y que tiene que ver con esto que vamos a practicar Dice, si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer Quedaríamos realmente sorprendidos Thomas Alva Edison Entonces, la idea es que podamos activar el principio de Este principio de la mente de principiante en Mindfulness Que es como esta mente de niño Que lo nuevo, ¡guau! Me sorprende lo que descubro Lo que soy capaz de hacer Cómo mi cuerpo habla Con los sonidos corporales Entonces, la invitación ¿Estás lista? ¿Estás listo? Es a movernos un poquito Para eso vamos a hacer el ejercicio un poquito De esta marioneta que les decía yo Que habitualmente nuestro cuerpo está enlazado Con una serie de ligamentos Y vamos a hacer un pequeño movimiento De estiramiento Lentamente los brazos Los vamos a colocar en una T Ahí Y me voy a correr un poquito para acá Porque me interesa que hagan lo mismo En cada brazo Que al hacer la T Esto afloje Una buena manera de entender Lo que es aflojar Es como soltar las rodillas Ir hacia abajo Soltar el cuello Lentamente A eso nos vamos a dedicar Por un lado Y por otro lado Nos vamos a dedicar A una actividad Que nosotros llamamos Caminata con Ciel Que es Walking Meditation Pero para eso Lo primero que tenemos que hacer Es soltar nuestro cuerpo ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar Inhalando Y al momento que vas inhalando lentamente Y soltando Vas elevando estos brazos Hasta ponerlos en una posición de T Tal como que fuera una T Y ahí en ese minuto Dejas caer estas muñecas Haces una rotulación Puedes hacerla de una Por cada brazo Con los brazos juntos Y luego para el otro lado Y luego Vamos elevando nuestros brazos Sobre nuestra cabeza Y Hacemos este movimiento Y en la Aparición de malestares Dolores A lo mejor hay algo en el codo Un masaje Una presencia Empiezo a visibilizar Lo que aparece ¿Verdad? Y con cariño Le doy un pequeño alivio Si es un dolor más profundo Estás en tratamiento O es necesario Ver al médico Es aconsejable Juega Lo mismo haces con los pies Los mueves Las canillas Lo mismo con el otro pie Ahí de a uno Porque de a dos No podemos trabajar A diferencia de los brazos ¿Verdad? Y la idea es que Puedas girar un poquito Lentamente Y el cuello Hacer el movimiento Circular Lentamente Tomando conciencia De este cuerpo Que es el templo Nuestra casa Estamos en casa Estamos en nuestro cuerpo Pues bien Walking Meditation Walking Meditation Que es el segundo ejercicio Se trata de lo siguiente Es Primero Tomas conciencia De cómo caminas habitualmente Te invito a que des Unos seis pasos Seguidos De cómo caminas habitualmente Y mientras caminas Toma conciencia De este movimiento ¿Ah? Cómo lo haces Cómo andas habitualmente Y la caminata consciente Nos permite Justamente Aflojar Nuestro cuerpo Para reconocer Nuestros recursos Y es en cámara lenta Que avanzas Levantando el pie Unos diez centímetros Del suelo Subes la rodilla Das un pequeño paso Y tomas conciencia Que al bajar el pie Lo primero que se apoya Es el talón Luego los dedos De los pies Y al tener la planta Completa debajo Apoyada en el suelo Aparece la otra pierna Que ya entra En movimiento Y con ella también Haces esta cámara lenta De caminar Te invito A que Primero Caminata habitual Unos seis o diez pasos Luego la caminata consciente Esta cosa de cámara lenta Que levanto el pie Y la rodilla Bajo el talón Apoyo la planta Y al Los dedos Se me empieza A movilizar Automáticamente El otro pie Es una práctica De amor Amabilidad Y bondad amorosa Para aflojar Nuestro cuerpo La idea es que puedas Entrenar Esto en la semana En actos habituales Como ir a la cocina Ir al baño Quizá No necesariamente Hoy que estamos en casa Lo hagamos al salir Pero sí Dentro del movimiento Que tenemos Acuérdate De la cámara lenta Y recorre tu cuerpo Reconoce los músculos Las articulaciones Los huesos Nuestro cuerpo Es una capa Y dentro de ella Hay carne Hay huesos Esa es la invitación De hoy día A que puedas Hacer esta práctica De aflojar El cuerpo Y soltarlo Acuérdate siempre Desde la amabilidad Desde la gratitud Si hay dolores Más intensos Hasta ahí No introduzcas Más elementos Ni te esfuerces Esto es Otro principio De mindfulness Sin esfuerzo El no esfuerzo Hasta donde tú puedas Hasta donde tu cuerpo Te esté avisando Solamente hasta ahí Pues bien Queda hecha la invitación Te puedes conectar Con la tarea De la semana anterior De este corazón Del yo En el que Colocabas Todo lo bueno Y todo lo que A ti te gusta De ti Y todo lo que Quieras mejorar Y superar Esta caminata Consciente Si no la puedes Hacer de pie Porque tienes Alguna Malestar físico Sencillamente La haces sentada Con los brazos Con las manos Y estirando el pie Lentamente Espero te haya gustado Esta nueva cápsula De aflojar El cuerpo Y reconocer Los recursos Espero que tengas Una excelente semana Y nos vemos La próxima semana Gracias a la Corporación Cultural De la Reina Y de poder Tener estos espacios Para mantenernos Y quedarnos En casa A cuidarse Y a cuidarnos Chao 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 Chao